¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy medio, déjame siderar ¡Qué mierda! Y háganme choco Hola papi, ¿cómo estás? ¿Quién? ¿Yo? Yo puedo ser... Yo soy una chica Y a la vez un hombre Así que, no sé ¿Cómo quieres que sea? ¿Una mujer o un hombre? Habla Dime Habla pues Si quieres que sea mujer Yo puedo verla como mujer Si quieres que sea hombre Yo puedo verla como hombre Como tú quieras Dime Puchi Oh pipilín Mujer 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 Lista papi Las mujeres fedean Hermano Así que lo siento A ver Vamos a jugar ¡Vamos a ganar! ¡Carajo! Yo solo dije que Pitufina Es linda Y siempre A Pitufina tengo un cariño inmenso Y la quiero mucho Y yo siempre voy a estar celoso Por cualquier huevón que se acerque Así de simple Si no está conmigo No puede estar con nadie hermano Así de simple ¡Ja! Es una broma Ya ¡Oy loco! ¿Puedes piquear hermano? ¡Oye piquea Blady! ¡Oye loco! ¡Piquea! Papi Mira He demorado una hora para buscar hermano Me queda en mi cabina de internet Veinte minutos hermano Por favor piquea ¡Oy loco! No me vas a perder tiempo huevón No me jodas ¡Oye! ¡No me jodas huevón! ¡Oye! Vétela Este es un imbécil hoy Repórnel 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 Proto de mierda ¿Qué fue Eva? O sea no comes No dejas comer ¡Ja! Es una broma chicos Es una bromita Es una bromita Tómenlo Tómenlo bien chicos ¿Qué pasa? Papu ¿Te filtraste el pack de pico? ¿Cómo que voy a filtrar un pack de pico hermano? Si yo con pico terminé hace dos años Y creo que eso salió hace poco Yo a pesar de todo hermano A pesar de todo lo que ha pasado con pico Mi mamá y yo Hay un cariño hermano Hay un cariño Porque ella ha sido mi ex enamorada Tú siempre vas a tener un cariño A tu vez flaca Así de simple papi Yo voy en medio Yo voy en medio loco Soy sideral Deja de mí Gracias Mira el picho Ese sideral Va a decir ahorita Voy en medio A mí no me importa Si me marco en medio No me interesa ¿Ok? No me interesa Ya te dije A mí no me importa Yo voy en medio 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 Ah ok Listo Que te cagaste ya No sabes con quien Estás metido Huevón Que te cagaste ya Oye loco Acá la gente Le llega el pincho Todo huevón ¿Cómo va a fear así? No seas pendejo O sea Uno huevón Quiere Quiere estar tranquilo papi Y el pata está feando Sin asco hermano No me joden huevón Hola papi ¿Cómo estás? ¿Me amas? ¿Y qué darías por el amor? ¿Darías tu Tu sucio? Mira te apuntas que me lo llevo Ay se lo llevo ¿Cómo sabe que está ahí? Este es desgraciado ¿Cómo sabe que está ahí? ¿Qué pendejo? Se pasó de rato el tipo ¿No es verdad? ¿Cómo sabe que hay minas a cabo? ¿Alguien me explica eso? ¿Alguien me explica ¿Cómo sabe que este tipo Que tiene Qué daño ¿Cómo sabe que hay trampas acá huevón? No me jodas huevón Es algo imposible tío Go 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 Si quité me dan low Juego solo mejor Nice Buena, buena, buena Venga, ya es mejor Pero ¿Qué dice? Oh chiqui Ya hay server Dice Uy, si hay server quitéo en una No hay servidor, papi A ver Beba Si pasas un K No te dan tus 20.000 soles Papi Creo que tú no sabes, hermano Creo que tú no sabes Cómo funciona eso Y no sé A tú A quién has escuchado Todo eso, hermano Yo no sé De dónde sacan 20.000 soles 10.000 soles 30.000 soles, men Yo no sé De dónde sacan Esos chicos, de verdad No sé de dónde, hermano Pero nada que ver, papi Nada que ver Qué aburridos son Los otros De verdad Son muy aburridos Son muy aburridos Demasiados aburridos Yo no sé cómo se divierte la gente Yo no sé cómo, chicos, yo no sé cómo se pueden divertirse Mira, bro Esto ya murió, bro Pendejo Toma, pues, beba ¿De verdad me quieren ver tomar, chicos? Es que yo soy malo tomando, gente Siempre hago beba Hasta primer arrocho, bro Ya, ya, ahí está Salud, pa' que salúo No sorteas ni mierda Acabo de sortear Hermano, acabo de sortear Casi 250 soles, weón Y me dice No sorteo nada Te pasaste de carepalo, ah No, tú sí eres carepalo Mi rey, ah Te pasaste de pendejo, papi, ah De verdad Si acabo de sortear Tres arcanos, weón ¿Qué hablas? ¿Cómo vas a decir eso, weón? Habla, papi Abajo ¿Quién te pega, chicos? Chicos ¡Venga, sorteo GTA dice! 150 por 8 mil 200 soles y sorteaste cercanos Mira, dibujito, te voy a decir algo, hermano Uno, no tengo 150 Segundo, somos 140 cobradores Tercero, yo no dando el 100%, papi ¿Ok? Así que antes de tú decir algo Primero averiguo un poquito, papi Es verdad Porque si yo ganara el 100% De los cobradores, papi Te lo juro que soltería más, weón Y aparte de eso, me descuentan 5 El banco Ese buen de recta tiene que estar solo en un diario ¿Te vas ya? ¡Go! 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 ¡Entra! ¡Idiota! ¿A dónde me importa? ¿Ya? ¿Qué dices? ¿Qué es esto con el techo? Ya, peores meares Ve, voy a enseñar a... Voy a entrar a un servidor, por ejemplo ¡Entra, entra! ¡Go! 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 Ahí están, no te metas ahí, papi ¿Por qué me encierras? Gracias ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Mátalo! ¿Por qué no lo matas? Mira lo que tiene Mira ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Qué asco, webo! ¡Una cagada eres, webo! ¡Ay, Dios! ¡Oh, webo! ¡Ay, Dios! ¡No, jodas, no! ¡No, jodas! ¡Qué mierda! ¡Este otro es un chiste, webo! ¡Tamare, webo! ¡Qué mierda! ¿Por qué no juegas ese go? Porque soy malo para ese go. Papi, estoy esperando, mamá. Por ahí estoy esperando. Bruno León, gracias por las 50 estrellas de lagarto. ¿A qué hora abres barrio fino y causita cuas cuas aludor? Yo no lo abro barrio fino, lo abro Gengar. Papi, hay que esperar nomás. Tengo que matar a otro. ¡Go, go! ¡Go! ¡Cuando quieras, papi! ¡Cuando quieras, cuando quieras! ¡Loco! ¡Jala, loco! ¡Loco, jala! ¡Jala, imbécil! ¿Por qué no jala, carajo? Hoy no me juego a Fediar, hoy. ¡Jala, fe! Pero yo me arrugo con ese pata, ¿eh? ¡Aww! ¡Just look at it! ¡No! 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 ¡Ven, ven, acá está! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Qué hice? A ver ¿Por qué no puedo te pelear? Está, está madurado a mi uno, weón Me olvide que mi uno está madurado, weón Por eso no puedo te pelear con razón, weón Ya, chicos Recién le arregló a mi What the fuck Oh my god Oh my god, loco What the fuck Oh my god, ¿qué es esto? No, Dios Qué chucha de los chiflados Ay, qué dotita Uy, weón, aquí están, miren Mira, está guay, no me das cuenta, weón Lo matan, no, miren Lo mato, creo A ver, por acá, por acá Avanza por acá, tron ¿Qué pasa, chicos? A ver Qué buenos pericazos te metes Yo no me meto pericazos Vea, ¿por qué no juego GTA? Hoy tengo otra GTA Voy a entrar cualquier servidor, no te preocupes, chicos No, tienen tu que ver sin No, yo no me meto No, yo no me meto Voy a entrar Joestar Que lamentable Ya, que salve Men ¿... ¡ Bravo, ropa! Vea, la... ¿Qué tal? Ahora玩es No, ya Spirit suppl bottles Lo Cu37 No, 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 no. Mira el piñito Papi Ya chicos Voy a entrar un servidor ya Ludo de mierda Mira el huevo Esa es la mierda Es muy aburrido Muy aburrido Estas burro pal doto Si papi soy un burro pal doto Let's go